Dices que te vas, dices que te quedas y no sé qué hacer Dices que no quieres, dices que no eres igual que ayer Dices que te vas, cuántas puertas giratorias tiene una mujer Siento tus insultos junto a tus uñas de placer Tu instinto se funde en tu belleza Las nubes pasan y el cielo cambia Y un viejo aroma me confunde Quiero recordar el olor de la arena mojada y espesa Quiero recordar noches, noches tristes En el viento, en el tiempo que duró Viento que sirvó, melodías que un arpa recogía Tema de un amor, que sin saber que nacía tampoco supo que murió Tema de un amor, que sin saber que nacía tampoco supo que murió Se hace tarde y el vino se diluye Y los gestos, gestos caprichosos, chispas, chispas Chispas en las noches tristes de que hablábamos un día Sin saber por qué, por saber que sí, me quise Sin embargo, casi siempre, las piezas se conjuran implacables Mi vida, tu vida, en bases desechables Dices que te vas, que te llevas para siempre tus ropas y tu influjo Una espina más para este viejo aprendiz de brujo Fin Dices que te vas, un espes binas Atinga Atinga Dices que te vas 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 Dices que te quedas Y no sé qué hacer Dices que no quieres Dices que no quieres Aguántate Dices que te vas Dices que te vas Dices que te vas Dices que te vas